¡Hola mirenda platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Nuevamente estamos en Zoonomaly. Y es que ha salido una nueva actualización en donde hay unos secretos super increíbles. Incluso vamos a poder hasta teletransportarnos y no se sabe que otras cosas nuevas hay. Así que si quieres ver estos nuevos secretos de Zoonomaly y te gusta este zoológico del terror y quieres escuchar la canción de Zoonomaly muy pronto, ¡Es momento de que te peguen su pedazo de like, te suscribes a este canal, actives la campanita de notificaciones que suena! ¡Y comencemos! Ok amigos, para ver esta actualización y ver todo lo nuevo que trae tenemos que empezar un nuevo juego. Ok, esto lo vamos a skypear porque ya esta misión ya la sabemos. Sabemos que tenemos que entrar al zoológico porque al parecer los que estaban adentro les ha pasado algo muy raro, muy loco. Y tenemos que conseguir la llave. ¡Perfecto! ¿Ya estamos acá? Ok, vamos a ver cuál es esta nueva actualización que se viene. ¡Perfecto! Incluso dicen que hasta el intro cambió. Vamos a ver si es cierto. Vamos a romper esto acá. Lo explotamos. ¡Boom! ¡Perfectísimo! Y nos dice que hay algo nuevo. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a recargar acá. ¡Perfectísimo! Y vamos a ver. Esto está todo igual. ¡Perfectísimo! Y aquí todo está igual. Está aquí mi amiga la caca. Realmente quiero saber algo. Si yo le disparo, ¿qué hará la caca? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿La disparamos? No hace nada, amigos. La caca es inmune a esto. Ok. ¿Qué es esto? ¿Esto no estaba aquí antes? A ver, ¿qué es esto? Necesitamos abrir esta puerta. ¿Cuál es que era la palanca? Creo que la palanca era esta. A ver. Sí, esta, esta. ¡Perfecto! ¡Mira, se abrió esto! ¡Hay un nuevo puzzle! ¡Oh, miren! ¡Hay un puzzle! ¡Perfecto! ¿Y para qué hacer este puzzle? Me imagino que para enseñar cómo son las mecánicas del juego. Y así no nos toque como nosotros que teníamos que entender a los golpes. Muy bien. Me parece excelente que ya en el intro nos vayan mostrando lo que tenemos que hacer dentro del zoológico. Aquí botamos esto acá. ¡Perfecto! Y bajamos la palanca para que se abra esto acá. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me gusta! Ok. Vamos a agarrar esta luz de acá. ¡Perfectísimo! Agarramos esta luz de aquí. ¡Genial! Y ahora, ¿qué debo hacer? Creo que tengo que subir acá. ¡Perfectísimo! Y disparar acá. Recargamos. Dicen que la recarga ahora es mucho más rápida. Y bueno, yo sí he notado que está un poco más rápida. Déjenme saber en los comentarios si ustedes notan si está larga. Ok. Aquí lo que tengo que hacer es pararme aquí en la X porque tengo que irme hasta allá, hasta esa palanca. ¡Veamos si llegamos! ¡Sí! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! Abrimos aquí esta puerta y ya nos pasamos todo el puzzle. ¡Perfecto! Ok. Me parece excelente que hayan hecho esto de poner este puzzle acá para que nosotros entendamos todo lo que debemos hacer dentro del zoológico y no estemos perdidos a la hora de entrar aquí al zoológico. Así que bueno, entramos al zoológico. ¡Perfecto! Aquí todo está igual. Voy a recargar todas las luces. Así que voy a venir a agarrar esta luz de acá. Agarramos esta luz de acá. ¡Perfecto! Ahora vamos a agarrar esta luz de acá y nos vamos a recargar todo. Dicen que hay unos hongos que nos van a llevar hacia un secreto. Vean. ¡Wow! ¡Sí, amigos! Aquí hay unos hongos, vean. ¡Es cierto! Hay unos hongos acá. ¡Qué locura! ¿Y qué será esto? No hay nada aquí y aquí sí hay como una especie de honguitos, ¿no? Ok. Dicen que sigamos estos hongos para que descubramos el secreto escondido en este mapa. Ok. Lo que no quiero es que me vea el guardia. Así que vamos a venirnos con mucha precaución. ¡Perfecto! Y al parecer estas... Estos honguitos nos llevan para allá. Veanlo allá, amigos. Ahí está. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Será que viene para acá? Me voy a esconder, me voy a esconder. Ahí está, me está observando. ¡Pero vete, amigo! No, no, no. Usted no va a pasar, usted no va a pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Nos está persiguiendo! ¡No! ¿Y ahora me tengo que esconder aquí un ratito? Yo no sabía que yo podía agacharme. ¿Usted está bien? Pues yo no. Me voy a esconder aquí, amigos, un ratito. Abrimos esta puerta y vamos a ver si no está aquí. Creo que ya se fue. Ya se fue, amigos. Es nuestro momento. Vamos a venirnos rápidamente por acá y vamos a seguir el camino que nos presentan acá. Ok, tenemos que venirnos por acá. Espero que no haya ningún guardia, amigos. Ok, perfecto. Vean, aquí siguen apareciendo estas flores de acá. ¿Y a dónde nos llevarán? Pues ni idea. Ok, pues vamos a seguirla porque dicen que el secreto que esconde es súper increíble. Perfecto. Aquí siguen las plantas estas, los hongos. Y por allá también siguen. ¡Wow! Aquí siguen. Dios mío. ¿Ustedes qué creen que sea? No lo sé. Sigue por acá. Perfecto. ¿Será que es un nuevo animal? Puede ser. Un nuevo personaje. Uy, uy, uy. Vamos a venirnos para acá. Aquí tenemos... Uy. ¿Hay que entrar a este bosque? Ok, hay que entrar por acá a este bosque. Pero ¿para dónde me está llevando esto? ¿Será una trampa? No lo sé. Miren, esto está bastante iluminado. ¿Y qué hay aquí arriba? Miren, hay algo aquí arriba. Y hay una luz enorme. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! Uy, casi me atrapa. Casi me atrapa a este. Dios mío, eres muy feo. ¿Y este es un nuevo monstruo? ¿O qué? Porque aquí no hay ningún monstruo. ¿Y estas luces están? Pero increíblemente... ¡Oh, no! No es un monstruo. Es la jirafa. Es la... No, no nos quiere hablar. ¿Por qué te metiste ahí, jirafa? A ver, sal de ahí. Ok. Vamos a ver qué hay acá. Miren, hay bastantes municiones. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, jirafita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco triste, ¿no? Ella va triste y vacía. Llorando una traición con amargura. Se mete la cara ahí. Ok, ahora creo que debemos subir acá porque las plantas llegan hasta aquí. Miren, estos están enormes. Ok, hasta aquí llegan las plantas. Me imagino que debo subir por acá. Y será que tengo que ir para acá. No sé, hay que completar el puzzle. Así que vamos a completarlo. Perfecto. Le damos acá. Perfectísimo. Y creo que tenemos que estar acá para subir justo allá. Perfecto. Subimos acá. Recargamos. Y a ver. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, le damos por acá. Perfecto. Y nos venimos acá a esta. Ok. ¿A dónde tenemos que ir? Vamos a ver. Saltamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cosa me manda para China! Uy, me hice daño, me hice daño. ¿Y ahora qué se hizo, amigos? Eso es algo nuevo, un nuevo ítem. ¿Pero qué secreto es este? ¡Quiero saberlo ya! A ver. Hacemos acá. Perfecto. Y aquí hay dos. Siempre es la segunda. Ok. No sé a dónde tengo que ir. Creo que debo ir hasta allá. Así que recargamos mientras lo hacemos. ¡Y perfecto! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¿Qué es esto? Saltamos con mucho cuidado. Y dice... Eh... Table Converter. Ok. Quiero ver todo esto. ¿Qué es esto, amigos? ¿Alguien sabe qué es esta cosa? Ok. Dice precaución. Eh... Esto... Que ve lento. Muévete lento. Y aquí es un bombillo. ¿Pero qué será esto? ¿Y esta luna estaba ahí? No lo sé. Ok. Vamos a agarrar esta cosa. ¿Qué será? Dice... Presiona la Q para... A ver. Y la T para teletransportarte. ¿Qué es esto, amigos? ¿Voto un bombillo? ¿Y la letra T? ¿Qué es esto, amigos? A ver. Lancé este bombillo. Pero ya me voy a lanzarlo para abajo. Lo lanzo para abajo. Y supuestamente yo debería teletransportarme justo donde está el bombillo. Veamos si es cierto. A ver. Le damos a la letra T. ¡Oh! ¿Qué es esto? Nos teletransportamos. ¿Vieron eso? Pero dicen que lo único malo es que para hacer esa teletransportación necesitamos como que nos va a costar un bombillo. Vamos a ver si esto es cierto. Voy a poner aquí un bombillo en el área segura. Y voy a llamar a este guardia de acá. Y justo cuando esté en peligro le voy a dar a la letra T a ver si me lleva a la zona segura. A ver. Uno. Dos. Tres. ¡Wow! ¡Me llevó a los... ¡Ay! ¡Pero! ¡No, amigos! ¡Me atrapó! ¡Wow! ¡Me atrapaste! ¡No! Eres bien malvado. Eres bien malvado. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, abusador! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¿Me salvas? Nos recargamos de acá. ¿Y será que ahora cómo está esta jirafa acá? Ella. Nosotros le disparamos y será buena con nosotros. A ver. ¡Bum! Le disparamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No. Ahora es malvada. Ahora es malvada. ¡No, no, no! ¡No! ¡Desculpa, mira! ¡Desculpa, descolpa, 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 descolpa! ¡No! ¿Y ahora cómo salgo de ustedes? A ver. Tengo que darle acá rapidísimo. Le disparamos. Recargamos. Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy... Voy a lanzar esta cosa acá. ¡No! ¡Me atraparon! ¡Dios! A ver. ¿Y quedará la poción ahí? Pues yo creo que sí. Vamos a darle a la 3. ¡Sí, amigos! ¡No teletrans... ¡Ah! ¡Corra, corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Pero qué le pasa a estos? Son súper rápidos. Dios mío, no me dejan tranquilo. Voy a tener que venirme acá. Perfecto. Y voy a recargar acá. Estoy aquí en un lugar donde hay animales pacíficos. Voy a ver qué poder puedo hacer con esto de la teletransportación. Vamos a ver. Voy a recargar todo. Perfecto. Ya tenemos todas las luces. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué podemos hacer con esto. Esto supuestamente lo hicieron. Para que, ejemplo, nosotros estemos en un puzzle. Ejemplo. Le damos acá. Disparamos. Esto... A ver. Nos venimos para acá. Perfecto. Aquí disparamos de nuevo. Perfecto. Aquí nos venimos para acá. Esto nos va a subir para allá. Perfectísimo. Recargamos acá. Y si nosotros colocamos esta bombilla acá. Y por casualidad de la vida, amigos. Nosotros nos caemos acá. Y queremos volver a ese lugar. Simplemente le damos a la letra T. Y nos devolvemos. ¡Woo! Increíble. Mira, nos devolvemos justo al lugar donde estábamos. Está épico. Me gustó esta nueva modalidad. Pero lo que sí vi, amigos. Es que podemos romper el juego con esta. Ya van a ver cómo. Por ejemplo, si nosotros venimos a esta área. Que aquí hay una llave. Y no tenemos todavía la llave indicada para abrirlo acá. Yo creo que podríamos utilizar nuestros trucos. A ver. Colocamos acá. Y vamos a lanzar la bombilla por allá. Veamos si funciona. Le damos a la letra T. Y a ver, a ver, a ver. Entramos en el lugar, amigos. Pero creo que no nos podemos mover. A ver. Lanzamos otra bombilla. Y le damos a la T. Y ahora sí nos podemos mover. ¡Sí, amigos! Ahora podemos agarrar esta llave sin usar esta llave. Increíble. Y así podemos hacer muchísimas cosas más. Pues bueno, mi ranita plantanera. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber qué les pareció este secreto de lanzar bombillas. A ver. Si yo lanzo una bombilla allá y luego lanzo una acá. ¿Se reemplaza? ¿O a cuál me teletransporto? Ah, me voy teletransportando en el camino. O sea, que puede funcionar como para no perderme también en el camino, ¿no? Puede funcionar así. Creo que está súper épico. Me gustó muchísimo esta nueva modalidad. De verdad. Y creo que este pasillo también lo cambiaron. ¿Esto no era así? ¿O sí era así? No recuerdo. Ok. Voy a lanzar esto por acá. Y voy a ir caminando. Y cuando me consiga, con un guardia le voy a dar a la letra T. Y rápidamente me voy a teletransportar. Eso está muy épico realmente. Voy a darle acá. Y no voy a tener miedo de los guardas, amigos. Mira. ¡Pum! Me teletransporté. ¡Qué increíble, amigos! Eso está muy increíble. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si quieres escuchar la canción de Sonomaly, recuerda colocar en los comentarios. Simba, quiero escuchar la canción de Sonomaly. Así que, chaita, chaito. Dijo Monchito. ¡Chaita, chaita! ¡Chaita! ¡Chaita!